Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Dulce Natural, estamos aquí nuevamente. Hoy vamos a hacer como una merienda. Yo por ejemplo lo voy a hacer para el cumpleaños de mi hijo y repartirlo con los amiguitos. Entonces vamos a hacer como un brazo de reina, un sándwich en forma de brazo de reina o brazo gitano o envuelto o bebé envuelto como le dicen en algunas partes. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar pan de molde, almohadilla o pan tajado como le dicen en algunas partes. Vamos a utilizar mostaza, mayonesa, dos cucharadas de mayonesa, una de mostaza, queso crema y también compré este queso crema que dice que con finas hierbas. Vamos a necesitar jamón de su preferencia, queso en torrejas también de su preferencia y las cantidades en queso y jamón es lo que ustedes deseen. Bueno, manos a la obra. Se me olvidaba comentarles que vamos a necesitar papel film o papel para envolver frutas, comidas, comidas, mirenlo acá, ustedes saben cuál es. Y vamos a necesitar esos pañitos que venden que... Ya se los voy a dar un paquetito. Bueno, estos trapitos que venden para la cocina, para el uso de la cocina, para limpiar la cocina. Entonces sería bueno que apartáramos uno y siempre lo tuviéramos guardado solamente para usarlo para este proceso. Bueno, miren, aquí ya está el pan tajado, miren que le vamos quitando las orejitas. Si no se las quieren quitar también se las pueden dejar, pero se ve mucho más bonito, todo blanco. Le vamos quitando esta parte, ¿verdad? Y esto no lo boten, esto no lo boten porque lo pueden hacer pedacitos así, así puros cuadritos, ¿verdad? Esperen un momento para... Hacen esto. Le echan un poquito de aceite de oliva, ¿verdad? Y lo meten al... En una cacerola o una refractaria, lo resparcen y lo meten al horno. Y queda bueno como para un snack o para echarle así por encima una ensalada. Quedan bien tostaditos. Así que a esto no se le va a desperdiciar absolutamente nada. Bueno, amigas, vamos a preparar la salsa que va a llevar la parte de adentro para echarle al pan alarmado. Entonces aquí vamos a utilizar dos cucharadas de queso crema, una cucharada de mayonesa y una cucharada de mostaza. Perdón, son dos cucharadas de mayonesa. Dos cucharadas. Dos cucharadas de queso crema. Aquí yo compré... Espérense para no ensuciar. Para no ensuciar de este que compré, que decidí con especias. Entonces este también. Vamos a ver qué tal. Vamos a echarle una cucharada de este. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a revolver. Esto también pueden cambiar, si lo quieren en dulce, también pueden solamente colocarle queso, ¿verdad? Y con Nutella. Esto lo pueden reemplazar por Nutella. Esta es la salsa que le vamos a untar al pan. Bueno, miren, entonces aquí colocamos el pañito. ¿Verdad? Lo tenemos que humedecer. Hay que humedecerlo. Y vamos a colocar los panes. Uno encima del otro. Hace un momento para que se vea mejor. Entonces vamos a colocar acá. Entonces colocamos uno acá, miren. Uno encima del otro. Uno encima del otro. ¿Están viendo? Aquí veo así como un huequito. Entonces vamos a humedecer, este es un rodillo, ¿verdad? Vamos a humedecerlo para emparejarlo. Esto es una forma práctica de comer sándwiches. Y más que ustedes saben que todo entra por los ojos. Bien. Todos tienen que quedar uno encima del otro. Este, este paño solamente lo vamos a utilizar para esto. Esto no lo vamos a utilizar para más nada. Miren cómo queda de planito. Siempre tienen que humedecer el rodillo para que no se pegue el pan en el rodillo. Entonces ya. Ya está bien. Bien aplastadito. Y manos a la obra. Vamos a agregarle la, la salsa. Esto lo pueden hacer, si lo necesitan. Lo pueden hacer un día antes. Para que quede bien, bien, bien durito. Ahora. Quedén. Ahora que lo envolvamos. Lo vamos a guardar una hora. En la nevera. También le pueden colocar aceitunas. Pero como me di cuenta ahora que uno de los comensales, de los invitados de mi hijo, del cumpleaños de mi hijo, no, le serví, hice en el almuerzo. Hice un arroz y llevaba aceituna y vi que se las estaba sacando. Entonces no le voy a colocar aceitunas. Vamos a colocar el jamón. El jamón, si ustedes quieren bastante, también puede ser la cantidad que ustedes quieran. Pero yo le voy a colocar esta cantidad. Siempre también una encima de la otra. Para que vaya parejito con los palos. Ahora vamos a colocar el queso. Este es súper rico. Lo pueden tener ahí en la nevera. Y a veces que uno lo tiene en la semana. Está en la casa y está pica aquí, pica allá. Uno se levanta de la cama. Se está haciendo perecita. Y uno, el camino más, más frecuentado es para la nevera. Entonces, tener esto en la nevera. O una Coca-Cola, una gaseosa. Espectacular. Bueno, listo. Ya está armado. Ahora vamos a cerrarlo. Entonces, aquí sí, con mucho cuidadito, nos ayudamos. Esto también lo pueden utilizar, en vez de trapitos, si no tienen los trapitos, pueden utilizar un plástico. Entonces, esta es la parte más delicada. Entonces, vamos. Nos vamos ayudando acá. Y vamos apretando. Y vamos apretando. Vamos jalando para acá. Para ayudarnos. Y vamos cerrando. Con el trapito. Imagínense que esto es como un brazo de reina, un brazo gitano. Van apretando. Y vamos a hacer un brazo de reina, 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 un brazo de reina. Entonces, así, miren cómo quedó, aquí se me soltó un poquito, entonces vamos a envolverlo en papel film, papel para envolver productos, para envolver alimentos. Bueno, vamos a pasar el envuelto para el plástico, ¿verdad? Miren acá, siempre hay que apretarlo, entonces vamos a colocarle en esta parte de acá. No, 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 no. Y apretamos acá para que coja formita. Bueno, entonces miren, ya nos quedó nuestro rollito, nuestro sándwich envuelto, mirenlo acá. Y ahora lo vamos a llevar a la nevera por una hora. Cuando ya esté listo que lo vayamos a partir en torrenitas, les mostraré. Bueno, amigos, ya llegó la hora, ya pasó hora y media en la nevera, vamos a guardar este trapito y vamos a sacar el rollito de él, para hacer los torrejitos. Vamos a ver dónde está la partecita, para abrirlo. Bueno, vamos a cortar acá. Bueno, miren, ya vamos a comenzar. Aquí no lo vamos a apretar mucho, vamos a procurar no hacer mucha fuerza, ¿verdad? Y siempre vamos a utilizar un cuchillo, está bien filoso. Entonces, miren esto. Miren qué rico esto. Si ustedes quieren que sea un sándwich o un rollito, un brazo de reina de sándwich dulce, en vez de jamón, pueden colocar solamente el queso. El queso, el queso y el reemplazar lo que es la mayonesa con la mostaza y todo eso, lo pueden reemplazar por Nutella. Entonces, miren cómo queda esto acá, para mis comensales. Miren qué bonito. Queda bien durito. Si ustedes lo hacen de un día para otro, quedaría mucho mejor. Pero miren qué bonito queda. Entonces, si ustedes lo quieren dulce, le pueden colocar el mismo queso, pero en vez de crema de mayonesa, el queso crema. También lo pueden echar queso crema y Nutella. También puede ser. Pero miren que esto se ve espectacular. Miren acá. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta. Vamos a ver cuántos salieron. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece pedacitos. Miren acá. Miren qué rico se ve. Miren, súper rico. La luz no me ayuda, pero miren acá. Sándwiches en forma de bracito de reina. ¿Verdad? Una forma diferente de comer sándwiches. Bueno, espero que les haya gustado. Miren, súper práctico. Espero que les haya gustado este video. Compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Regálame el like y suscríbete a mi canal que está aquí en la partecita de abajo. Bendiciones por montones. Y gracias por acompañarme siempre. Chao. Hola amigos, miren, ya terminamos. Se me ocurrió hacer otro rollito de pan integral. Uno con pan blanco, pero relleno con aceitunas. Y otro relleno con pimentón. Miren la variedad y qué bonito se ve. Bueno, regálame muchos likes. Suscríbete a mi canal que es totalmente gratis. Y nos vemos para la próxima. Bye. Chao.